Con el fin de brindar vías más óptimas para el tránsito vehicular en el municipio de Rocío Nieves, el Palacio Municipal lleva a cabo la construcción de calle en concreto en la comunidad Vista El Morro, obra que beneficiará a habitantes de la comunidad Vista Hermosa. La información la dio a conocer el alcalde Gustavo Méndez, quien afirmó que esta obra es ejecutada en trabajo conjunto con la comunidad, donde actualmente se lleva a cabo el proceso de vaciado en concreto de esta calle que viene a beneficiar no solamente a esta parte de Vista El Morro, sino también a Lomas del Morro y Tierra de Gracia. De esta manera el mandatario municipal continúa trabajando en la consolidación de la vialidad en los sectores populares que han sido olvidadas por gobiernos anteriores y que gracias al Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas han sido incorporadas al presupuesto de inversión de la gestión. Gracias por ver el video.